Música El lugar donde el amor nací más está tan sonido desde que ya no te ves Música Ya lo siento, quedaba en la naranja, no me iba sentada a platicar la piel Música Ya no vendrán y tus recuerdos me persiguen a un mejor Su probabilidad y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverán, lo más seguro es que ya no regreses Música Música Treinta cuartas ya van teniendo y el gasto dentro aún su contestación Música Ya porque no las has leído o porque no te causan ninguna preocupación Música Ya no vendrán y tus recuerdos me persiguen a un mejor Su probabilidad y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverán, lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverán, lo más seguro es que ya no regreses Música 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 Música